Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. A don Benjamín García, hasta el ejido 19 de abril, por ahí le mandamos de Villa de Castamolipas, le mandamos muchos saludos, que se la pasa lo de lo mejor. Ahí de parte de sus hijos que están en Reynosa, Israel y Gerardo, ahora sí que le desean lo mejor. Ahora sí que muchos abrazos, muchos apapachos y de parte también de todos sus nietos, que se la pase bien por ahí. Ahora sí que en este día muy especial al señor Benjamín García, 72 añotes, oiga, muchas felicidades, Dios lo bendiga mucho y a revolver alcanza. Ahí está la mañana, hoy que vengo a saludarte.